Señor, libéranos del miedo a la cruz para que alcancemos la vida plena. Primera lectura Lectura de la profecía de Zacarías Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir, y le pregunté, ¿a dónde vas? Me contestó, a medir Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, diciéndole, corre a decirle a aquel muchacho. Por la multitud de hombres y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta, yo la rodearé como muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anuncienla en las islas remotas, El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos Oigan bien esto y no lo olviden Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Pero ellos no entendían este lenguaje Les resultaba tan oscuro que no podían comprenderlo Y les daba miedo preguntarle acerca de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos hoy la festividad de San Jerónimo Quien amó y centró toda su vida en la Palabra de Dios A su lado concluimos este mes dedicado al conocimiento y profundización de la Palabra del Señor En la visión del profeta Zacarías aparece el nuevo templo donde el Dios viviente habita en medio de su pueblo Es anuncio de Jesús resucitado que acoge en su cuerpo glorioso a quien se adhiere a él En el Evangelio, Jesús advierte a los discípulos que estar con él también supone sufrir a su lado hasta la muerte El sufrimiento y la muerte siempre nos causan miedo Como los discípulos, nosotros queremos evitarlos a toda costa Pero no hay otra alternativa para ser glorificado hay que morir No soy cristiano verdadero, si no aprendo a morir a mí mismo Perder algo de sí mismo por el Señor es el secreto más seguro para ser feliz Celebramos el día de hoy a San Jerónimo Nació en Estridón en el 347 en una familia cristiana que le dio una esmerada formación Cursó estudios en Roma Tras recibir el bautismo en el 366, se orientó hacia la vida ascética Después partió para Oriente y vivió como eremita, dedicándose a los estudios Perfeccionó su conocimiento del griego, comenzó el estudio del hebreo, transcribió códices y obras patrísticas En el 382 se trasladó a Roma, donde el Papa Damaso, conociendo su fama de asceta y su competencia de estudioso Lo tomó como secretario y consejero Lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos, la Vulgata, por motivos pastorales Después de la muerte de Damaso, emprende una peregrinación En el 386 se detuvo en Belén, donde desarrolló una intensa actividad pastoral y en defensa de la fe contra herejías Falleció el 30 de septiembre del 420 Fue proclamado doctor de la iglesia en 1295 por Bonifacio VIII En palabras de Benedicto XVI, San Jerónimo puso la Biblia en el centro de su vida No sólo la tradujo, sino que se esforzó por vivirla concretamente Es un testimonio de que todo cristiano está llamado a vivir en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios Que se nos entrega en la Sagrada Escritura Un diálogo que tiene dos dimensiones La personal, porque Dios habla con cada uno a través de su palabra Y comunitaria, que construye la iglesia San Jerónimo nos enseña que dialogar con la palabra es, en cierto sentido, presencia de Dios Por ello, este diálogo no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo Acompañando la lectura con un profundo espíritu de oración Este santo, que se caracterizó por un amor apasionado a las Escrituras Reafirma el deber de hacer que la vida concuerde con la palabra divina Y sólo viviéndola encontramos también la capacidad de comprenderla Oración Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo Un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia Y encuentre en ella la fuente de la vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén